El enigma final, descifrando la caución mortal de Cleopatra. Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo, hoy desentrañamos uno de los misterios más fascinantes de la historia, la muerte de Cleopatra. La reina de Egipto, Cleopatra VII, es una figura envuelta en mito y leyenda, especialmente en lo que respecta a su final. Historiadores antiguos, como Plutarco, nos han contado que Cleopatra se quitó la vida mediante la mordedura de una serpiente venenosa, un aspid. Sin embargo, esta versión romántica y dramática ha sido cuestionada por expertos modernos. Algunos sugieren que pudo haber empleado un veneno potente. Además, existen teorías que argumentan que su muerte fue un asesinato político, organizado por sus enemigos romanos para asegurar su dominio. Pero, ¿qué dicen las evidencias modernas? Las investigaciones recientes proponen que la verdad detrás de su muerte podría ser mucho más compleja. Acompáñanos mientras continuamos explorando este enigma, pieza por pieza, en nuestra búsqueda por entender uno de los finales más intrigantes de la antigüedad.